Señor Señor, puedes convertir mi corazón en un templo de alabanza y continua adoración Señor, puedes convertir mi corazón en un templo de alabanza y continua adoración He pasado por la puerta que es Jesús He tomado el sacrificio de la cruz Caminaré hacia tu luz Míñame, quebrántame Hazme humilde pequeño Esta es mi vida, te lo ofrezco Míñame, quebrántame Hazme humilde pequeño Aquí estoy, hazlo Esta es mi vida, te lo ofrezco Hoy Señor Puedes convertir mi corazón En un templo de alabanza y continua adoración Señor Puedes convertir mi corazón En un templo de alabanza y continua adoración He pasado por la puerta que es Jesús He tomado el sacrificio de la cruz Caminaré hacia tu luz Míñame, quebrántame Hazme humilde pequeño Aquí estoy, hazlo Esta es mi vida, te lo ofrezco Míñame, quebrántame Hazme humilde pequeño Aquí estoy, hazlo Esta es mi vida, te lo ofrezco Míñame, quebrántame Hazme humilde pequeño Aquí estoy, hazlo Esta es mi vida, te lo ofrezco Míñame, quebrántame Hazme humilde pequeño Aquí estoy, hazlo Esta es mi vida, te lo ofrezco Te adoramos Señor Reconocemos tu grandeza Y en humildad ofrecemos nuestro corazón a ti Míñame, quebrántame Míñame, quebrántame Míñame, quebrántame